¡Pugliese, Pugliese, Pugliese! Yo siempre les di grandes batallas con grandes rivales de nivel internacional. Nunca acepté un medio pelo. Yo busco a alguien que me inspire como rival. Por eso no puedo evitarlo. Miro a mi contrincante y me río. Ustedes saben, yo nunca con un forro. Antonio río. Hoy vine a dejar bien en claro que no existís, que sos un nabo. Por eso me van a ver secuestrando policías. Voy a atar un par de cabos. Marquito, es oportuno decirte que largues la fábula. Si verte tirar piñas nos da ternura. ¡Jásbula! Porque vos no asustás a nadie con tu voz. Vos no asustás a nadie ni con tu voz. Vos no sos vos, sos un gilo, un souvenir. Con vos años luz, ¿entendiste? Vos, Black Deer. Y hoy estás como estelar, pero eso es chamucho. No llegaste a mi nivel, yo bajé al tuyo. Porque nunca vas a tener el level para ser estelar. Pero no te preocupes, cuando les demuestres que sos una estafa piramidal, todos van a decir sí. ¡Estelar! ¡Barras! Soy el puto amo del rap argento. Soy el puto jefe por usar nuestro verdadero acento. Soy el puto amo del puto flow, el que más tiene en la azotea. Siempre di, siempre di, siempre di. El puto que dona. ¡Santi Maratea! Hoy no te salva nadie, ni la magia, ni un gurú. Hoy te vas con una barra atravesada en el pecho. La camiseta de Perú y tu crew se creía el futuro. La reserva antes de salir a la cancha. Y solo fueron colegialas fanfarroneando que se hicieron señoritas después de verse la bombacha. ¡Primera marcha! Traje barras tan religiosamente buenas que hoy te voy a matar y a resucitar, Pascual. Será tu vigilia. Traje barras tan pesadas que hoy les va a crecer este músculo. Alterofilia. Porque yo uso las barras como un arma para defender a mi familia. Aunque a los doce toqué mi primera de cuarenta y cinco. Eso también es pedofilia. Soy de Monte Chingolo, Lanús donde las de catorce se la pegan en la pera. Eso es una sala de preparto. Hay que jugar callado. Siempre hay una de nueve en la dulce espera. Y cuando subo al escenario, sin piedad. A mi rival lo trato como una pussy. Por eso hoy te doy con la automática y se escucha. A Marquito le gusta y dice ¡Uh, sí! Y si me escuchas decir gracias no es que te agradezca. Estoy hablando de un tiro. Con esta línea C te estás llevando a retiro. Tus rimas son básicas. Tus ponches ven venir. Son como dos putos en los baños de Constitución haciéndose una paja. Se ven venir. Soy un franco tirador donde pongo el ojo, pongo la barra. Hoy vine a confesarles que soy fanático del blues. Solo vine por la guitarra porque este es de los que se creen pulpos que escriben. ¿De qué la van? A mí como al Diego con una mano me alcanza René Labán. Solo te admiran los niños. Un cartún de una tira. Nunca me viste venir. Soy un as en la manga. Akira. Y si saco un fierro ¡Bum! Ciego, sordis, mudo. Shakira. Y si este boludo saca un fierro La estira. Tres minutos sin relleno pura cabeza El primer round se acaba Vos te la dabas de cabeza y terminaste en la cava Intimidar a Moisés Yo pelo la chota y al marquito Soy demasiada obra de arte para que me soporto Marquito ¡Round 1! ¡Sí! Las batallas escritas se pusieron de moda como pueden ver pero no todos captan las barras Los topos no pueden ver Los pibes piden que subtitulen las barras para poder entender mi nivel Así que quieren barras dobladas Les traje la Torre Eiffel Barra sobre barra Como argentinos corriendo hooligans en el 86 Voy a empezar por la boca Esto termina en matanza Estás viajando en el 86 Lo mío es pura magia Nada que ver con Dios Si aprieto es porque a orcos Saruman Con maderas como este me canso de hacer orcos Tenés casi 40 años y todavía no sabes rapear Es una falta de respeto que me quieras guapiar No tenés carisma presencia Delivery Por eso te veo y no diviso par No huelo nada de hip hop Tus rimas no tienen gusto Puta madre Me voy a tener que isopar Mi aparición en el rap argentino fue un antes y un después Vos siempre fuiste horrible antes y después Das tanta lástima que nadie se anima a decirte en qué situación te encontrás y tus amigos de terror maligno se ríen por atrás Barra Barra Y cuando te dicen perro te lo dicen porque sos horrible no porque seas de su clan Sos tan perro que no trajiste un plan B Trajiste pro plan Eso es una boludez y si cagaron de risa no lo puedo creer Pro plan Por eso hoy te voy a pegar y pegar y pegar hasta que entiendas que sos un pelotudo y la cabeza te haga un click y me voy a ir cansado y con la ropa llena de sangre todo por culpa de un perro John Wick Y no y no vengas a tirar barrio porque no sos de una mara por vivir en una villa aunque tu pobreza mental sí es una maravilla en cambio mis líneas de tinta azul brillan patrón por algo me dicen por algo me dicen Fibonacci todos saben que soy el patrón tu rap una poronga y yo rapeo en poronga por eso hoy vas a bailar porque yo me lo tomo en serio mi longa soy una poronga tan grande que cuando meo de flow los empapos soy una poronga tan grande que me tienen miedo los papos y ahí está te di la razón a todos les dice que es el mejor les vende un mito el hijo de Caruso Lombardi les vende un mito yo hice escuela en Argentina y un posgrado en México eso es un hecho por eso mis barras son como un machete porque llevo un mariachi en el pecho Danny Trejo Vars Chili Parker se cogió a marquitos muchos van a poner eso en su estado parece una simple oración con sujeto y predicado pero el hip hop es mi religión y vos sos un pecado por eso cada vez que rapeo una oración soy mejor sujeto por haber predicado mi mamá me puso Diego como mi viejo como el Diego yo nunca me hice el modesto siempre Diego y desde que así me bautizaron las victorias son diarias llevo el uno cero en la espalda barras binarias traigo barras traigo barras que son droga ando traficando si con solo mirar para arriba se ven las zapatillas colgando y cuando escupo fuego tiembla todo el continente tracatoa soy el capo entre los capos Maradona en Sinaloa en México se te cagan de risa y te voy a repetir lo que me contaron por más vergüenza ajena que me des dicen que en cualquier momento vas en cana por grooming acosar raperos mexicanos por MD posta es tu modus operandi para que te presten atención porque ese lápiz del que hablas no anda nada posta talento no tenés entonces chupás pija guandanara pasan los años pasan los jugadores y yo les sigo dando rosca siempre más adictivo siempre más peligroso alita de mosca asesino se enfrentó a disaster y se paseó en pija por un crack terminado a mí me dieron a Marquito soy un crack terminado estudias museología una poronga de carrera ahora sabes de arte sos un mar de sabiduría Mohamed Ali pero acá arriba gana el que golpea mejor y más fuerte Mohamed Ali pero para ser Ali tenés que tener sangre de peleador en las venas y sabes que es lo único que tenés en común con Ali que te comés los amagues de Ringo Bonavena Raúl Yoko Raúl Yoko Raúl Yoko bueno tercer Raúl dice así hoy vine a la liga de tu amigo en el boliche de tu amigo pero igual hoy sos visitante como no se vendieron entradas no pudo venir minchada pero igual hoy sos visitante por eso traje esta que cuando suena la sonrisa te borra y de golpe te hago residente porque te pongo la R en la gorra esto no puede ser si esas son barras esto no puede ser un DC me ponen un rival de mierda en modo easy easy no traigo barras sobre Marvel o DC soy diferente aunque vos tenés cosas de DC te disfrazás de mujer como el hijo del presidente no tenés gracia no tenés actitud sos oso y yo hasta cuando estoy enojado soy gracioso que tu lápiz esto que tu lápiz lo otro te crees grosso siempre hablando de lápiz hippie mugroso sos común y lo común nunca fue de mi agrado porque común es la gente que cree que la salva el estado hoy hasta es común escuchar que un hombre puede quedar embarazado por eso nunca voy a ser común el comunismo nunca funcionó en ningún lado acá acá esta comunismo en China acá se le hace la guerra al socialismo te regalaste esperá que arranque o no lo escuchaste a tu amigo José Mujica nunca te pares delante de un tanque porque a estos comunistas le gusta que el pueblo sea pobre y bruto y hoy vine en modo Che Guevara voy a ejecutar a este puto porque el Che era homofóbico pero claro a ese no lo cancelan ese es uno de sus perros y a ese cancelan peronista de Perón si sos un zurdo creyendo que das pelea si Perón te viera te pondría las pilas triple A barra esos son barra esos son barra y Chile hace 20 años porque vos lo dijiste hace 20 años destruía a tus héroes tu banda favorita hoy están sufriendo en el PAMI con un beef le saqué el grupo sus MCs el DJ y hasta el Grammy le corté la ruta con camiones de flow no contestaron por gato desde ahí que me dicen Hugo Moyano porque soy el dueño del sindicato porque el sindicato fue solo un cover de una famosa canción y yo desde los 90 soy el papá de toda esa generación esos fueron los abuelos de la nada no me llegan ni al talón y yo tan Florencia de la vez porque tengo un cohete en el pantalón así que tu novia era la novia de tu mejor amigo así que tu novia era la novia de tu mejor amigo y este decía que sudamétrica pero nunca tuviste códigos y hoy es tu castigo pero está bien te gustaba y al fracaso no hay que tenerle temor por eso hoy podemos decir que Marquitos luchó por su amor ¿se llamaba Lucho o no se llamaba Lucho? ¡Fuck! Luchó por su amor pero todos saben que sos inseguro celoso dominante que cagada ¿no? porque eso en una relación de más de 10 años puede ser preocupante lo que no me cierra porque en tus entrevistas repetís y repetís que amás a tu novia con tanta insistencia ¿qué pasa Marcos? tenés algo de culpa cargo de conciencia porque vos nunca le pegaste a tu novia eso no puede ser vos nunca encerraste a tu novia en tu casa para que no se vaya si vos luchás por los derechos de la mujer yo argentino no aseguro ni niego nada pero vos saliste en todos los medios y tu familia ni enterada del conurbano y tóxico cocaína adulterada ¡Barras! 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 ¿Sabés? ¿Sabés lo estúpido que te ves cada vez que hablas de tu dios pemeciano? Te respetaría más si hablaras del chupacabras o que te abdujo y te violó un marciano El núcleo de tu problema es que crees que un ser imaginario es tu dios Pitágoras te hiciste conocido por el triángulo o sea el triángulo es tu dios ¡Barras! ¡Barras! Yo creo que está bien claro no hace falta ni que lo repita en esta liga todos van a ser mis putas compitas contra quien compita si hasta trajo una barra inclusiva que no te pega te rosa te pasa cerquita y cuando te mires al espejo te vas a dar cuenta que te cambié de sexo porque te hice una marquita ¡Barras! ¡Barras! ¡Buenísima tú! ¡No buena! ¡Barras! ¿Y para qué? ¿Para redondear? Y me voy porque me voy ¿eh? ¡No! ¡No, no, vale! Tenías un lápiz papel y ganas de escribir punto no pidas autógrafo porque un boludo con un celu sacando fotos no es un fotógrafo y que esto te sirva de lección para que nunca más en tu vida te vuelvas a sentir vencedor porque en esta carrera estabas tan atrás que creíste que venías primero solito sin nadie alrededor y esta batalla se la dedico al Tanito que desde el cielo está mirando con atención son Azurclán por siempre Tano te voy a llevar en el corazón porque el Tano sabe intimidar a Moisés yo pelo la chota y al marquito soy demasiada obra de arte para que me soporte un marquito ¡Round 3! ¡Chile Party! ¡Carajo! Yo siempre les di grandes batallas con grandes rivales de nivel internacional nunca acepté un momento momento ¡Pugliese, Pugliese, Pugliese! ¡Opa! ¡Casi ganás! ¡Casi ganás! Ya le tuve mejor que todo el rango hizo este eso ¡Fax! Momento ¡Vamos! Yo siempre les di grandes batallas con grandes rivales de nivel internacional nunca acepté un medio pelo bueno marquito pero yo busco a alguien que me inspire como rival pero vos no sos un artista sos un malabarista y hoy voy a enseñarte que soy como cuando viste el ADN de tu hija vas a sentir el arte Red Bull te hizo volar y yo arranco alas estos putos ahora quieren vivir de las hojas son koalas estás atrapado entre barras y te voy a matar con arte a Picasso es como si tuvieras un 3,14 en la frente a Picasso van entendiendo ¿no? vamos no das el peso en la ¡eh! no das el peso en la balanza para esta categoría no sos un peso pesado te faltan letras para este juego y así vas a terminar ahorcado te empieza a faltar el aire estás la masa por la gravedad bienvenido al club y para ayudarte a respirar te pongo esta en el pecho Big Waporú sí, sí sos un ladri y este y este es el patio de mi casa y vos sí momento sos un ladri y este es el patio de mi casa así que quédate chito Gil porque aunque hayas venido a robar no te hace no te va a robar el gauchito Gil te metiste en agua profunda mi lírica te desgarra porque acá es como los presos esperando su libertad solo cuentan las barras no sabe hablar español y te dice madafaka ¿te gustan las barras bilingües? porque esta palma da faca pero se traba intento sacarla y no sé qué pasa y la muevo y la muevo como un metegol que le falta grasa y para que vea que no le tengo miedo cierro los ojos y le doy mi espalda me avala mi pluma alada y clan como todo traidor se acerca sigiloso a darme una puñalada pero cuando siento su aliento en la nuca se lleva flor de julepe porque le meto el caño de espalda como Riquelme en la chiempes barra final del quinto subiste todo drogado una falta de respeto encima después como todo momento final del quinto subiste todo drogado una falta de respeto encima después como todo cobarde no asumiste tu responsabilidad le echaste la culpa al deto pero en la fms el deto te salvó el culo sabes de lo que hablo descenso y ahí coincidimos porque en batalla yo vengo contando cuerpos sabes de lo que hablo descenso viniste a las escritas a demostrar viniste a las escritas a demostrar que tenés huevos que sos hombre y usaron tu deseo como un arma porque el deto con esta batalla se toma venganza por eso te puso a chili flow karma en la vida todo se paga y vos le mentiste a los del sur a los del oeste como que amabas todas las zonas por eso estos facts son puro fuego y no vas a poder apagarlos amazona porque vos sos una mierda de persona disfrazada de pibe de barrio pero vos sos barrio vos sos barrio y llevaste un gallego a tu barrio a que se cagara de risa de tu barrio en tu cara el gaita se asombraba de tus vecinos se asombraba de los perros y vos no hacías nada un papelón vendiste a tu propia gente a unos europeos la brujita Verón el 70% de esta gente está a tu favor y eso me importa una mierda porque ninguno quiere que vos ganes todos quieren que yo pierda y hoy para mí es un entrenamiento llego sacando pecho soy un camión a punto de hacer una hazaña ¿piensan en Optimus Prime? no Maradona en el Escaña hoy 30 de octubre cumpliría años el Diego y muchos mezclan momento momento escuchen hoy 30 de octubre cumpliría años el Diego y muchos mezclan el fútbol con la vida privada y eso es algo de lo que reniego porque cuando nosotros escuchamos la palabra Inglaterra nos acordamos de Malvinas no se olvida no se perdona pero cuando los ingleses escuchan la palabra Argentina se acuerdan de Maradona respeten hijos de puta repetir las frases para ganar tiempo mental repetir las frases para ganar tiempo mental esa receta es conocida copia tras copia mientras las ideas a su cabeza trepan por eso lo de clan a mí me duerme porque clona sepa traje mi máquina del tiempo tranquilo no es un asalto pero unos tiros en las patas y te llevo directo a tu infancia cuando te haga volver a los saltos y recuerden y recuerden clan barra va de vuelta esa traje mi máquina del tiempo tranquilo no es un asalto pero unos tiros en las patas y te llevo directo a tu infancia cuando te haga volver a los saltos y recuerden clan cada vez que batallas en las escritas la liga mientras que yo soy la chota de un travesti sobresalgo en toda la liga barra los progres de la sala pa momento mi espada aguanta y el destino se divierte la estrella de la latita contra la estrella de la muerte y por estar guarnecido por la fuerza hoy te comés momentos humillantes porque vos serás lucas pero yo soy el que tiene las barras brillantes muchos se están despertando creían que soy un villano pero llano mi apariencia no los dejo admirar mi flow mala mía villano antillano pero sigo pero sigo siendo el más argentino y por llevar nuestro acento con orgullo me tiran balas la celeste y blanca se me nota hasta en la cara william wala el chiliparquismo en libertad de expresión no charles de manson vos venís del quinto el chiliparquismo en libertad de expresión no charles de manson vos venís del quinto yo hice una secta charles manson están pasando cosas raras muchos me difaman pero fans son porque el más metalero le sacó protagonismo a los pendejos eddie manson round 1 mañana 31 de octubre noche de bruja y en tu cara ya se siente porque esa cara que es horrible con o sin dientes todos los pibes disfrazados con una bolsa por si les dan un chocolatín y clan vino a la batalla disfrazado con una bolsa de poxy ram pensando si halloween porque ser drogadito es una de terror un asesinato y vos asustando con una bolsa en la cara el orfanato te suena el celular los primeros slayers debutan te estás llamando ghostface y no es el debutan pensaste que esquivar mis barras sería un jueguito como en el atari pero esta barra la conoces es cocaína y te arrancó la cabeza hereditaria antes antes del machetazo se escucha chuchu mama es la naturaleza que te avisa que hay peligro como una cascabel o sea no te acerques cuando veas que se mueve la muñeca anabel anabel me dijeron que estás on fire y yo vine a apagar ese fuego por eso mi flow avanza pero plot twist el mata fuego llama lanza las cámaras de seguridad grabarán esta cogida esa será tu evidencia para presentar en el tribunal es que me lleva a juicio porque después de esta actividad nos es paranormal normal barras 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 de Halloween lluvia de barras y clan se queda estático entonces te doy un paz como si fueras asmático te dejo con la lengua afuera y viene deto pregunta ¿qué pasó? es que le puse la nueve en la espalda viene deto cuatro barras un cuarteto no soy cordobés pero cuidado porque no seré veinticuatro siete pero soy setenta treinta culiado entro en tu diafragma te saco el esternón un crimen es entro salgo entro salgo como la mona Jiménez este baile cumpleaños de quince va a quedar filmado y para ver si sus ideas se elevan va a quedar filmado Severus Snape con esta barra te dejo hechizado cambio el color de la cámara aplateado y en silver tape quedaste atrapado lo que siento cuando te escucho es grima hoy te voy a enseñar a pelear con barras es grima prepárate también te voy a enseñar karate pero como veo el nivel de mi discípulo en cero le traje el modo mi chave discípulo en cero pulo en cero me cagó el micrófono no lo puedo hacer así en cero yo tiro barra tras barra si no estás despierto se te hace un quilombo pero ese no es mi problema mis rounds son puro ataque combo tras combo tu embate o coletal no estás sacando las barras de vida y yo combate mortal te estoy sacando las barras de vida soy el folclore argentino mirá que cosa hermosa hoy te van a caer las lágrimas cuando sientas cantar a la negra Sosa mi pluma mi pluma es tan biónica que te voy a dibujar una cara nueva porque esa hasta te debe doler mientras que Chili tiene un look que no puede manejar chano charpentier tu carrera en escrita una raya con el dedo en el mar disfrutar antes que se borre está actuando de rapero Ángela Torres les miente que tiene flow Ángela Torres les miente que tiene flow hasta se viste como rapa y yo el barbero que te pone la máquina en la cabeza ahora sí viste como rapa vos tendrías 10 años y yo ya estaba en el rap haciendo temas complejos por eso vos me escuchabas y te hacías el Chili Parker frente al espejo en esa época estaba muy avanzado rap 2040 siempre fui duro por eso hablar de mí en los 90 es volver al futuro a ver si nos entendemos tu rap vamos de vuelta a ver si nos entendemos tu rap no lo soporto por eso las feministas están de tu lado porque sos un aboro ¿qué es esto? ¿lo hiciste por tus viú? me prometiste un perro de pelea y me trajiste un perrito fiu fiu sé que lo mío es pura violencia pero lo hago con elegancia miren al gallo lo pongo en el pecho camiseta de Francia hago gestos soy anomatopeya para que cada golpe se sienta Batman de los 60 la entendió hoy vas a dormir en bolsa y no te vas de campamento tus letras en hebreo van para atrás me mento vivo triple sentido vivo cerca de una iglesia y cuando suena la campana sé que los fieles asistirán y aunque no soy religioso a partir de hoy pienso persignarme cada vez que escuche clan round 2 puto primero antes que nada muchos acá conocen lo que te estoy por decir en este momento militares dieron golpes en narices y toda Sudamérica llenada de cicatrices dictador no lo ves mirá que fácil es queremos noches felices y no la de los lápices eso lo escribí yo hace más de 15 años el boludo este me dice el facho el chiste se cuenta solo pero escuchá 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 y dejá que rapee como yo dejé que vos rapee dale no en serio en mi familia siempre fuimos pobres y aunque eso no nos tenía de buen humor mi viejo me dio comida techo educación calor de padre amor a vos tu viejo te abandonó de chiquito nunca estuvo cuando lo necesitaste y cuando lo fuiste a buscar de grande te rechazó bocón ahora decime ahora decime entre tu papá y mi papá ¿quién es el verdadero botón? ¿quién es el verdadero botón? mi viejo fue el mejor viejo de la historia el mejor viejo de la historia fue mi viejo vos no podés hablar del papá de nadie el mejor papá tú mismo cada vez que escucho un tema de clan me recuerda a Tupac o sea a la foto donde estaba desnudo y que hace unos años se viralizó por Facebook me recuerda a Tupac ¿la vieron esa foto? estaba clan desnudo en una cama con una chica no, no no entendieron dije que estaba clan desnudo en una cama con una chica sí parece que la falta de calcio no solo afecta a los dientes ¿no? el amigo le dijo ¿tienes razón? si lo hiciste por promoción la muchachada no estaba lista por suerte hoy existe OnlyFans para que te des vistas y hablando de promoción desde que anunciaron nuestra batalla muchos de los que siempre me bardea se llamaron a silencio como tu ex piensan que si no se mueven no los voy a atacar saben que soy un T-Rex y hablando de tu ex le hiciste un tema de amor a tu ex y te regalaste y la cagaste tanto que hasta cambiaste de estilo musical porque aunque nunca hayas escuchado Metallica empezaste a sentir que era parte del metal sí sí barra barra sí mar de metal y eso te pasa por hacerte larjona pendejo pollerudo vos no sos el rey de las plazas sos el rey de los cornudos y lo sabés porque te cagó una feminista pañuelo verde cabanderada que te cogía con esa cara pero sin dientes esa sí que era empoderada que te cogía con esa cara pero sin dientes esa sí que era empoderada y esas heridas son para siempre porque lo que realmente duele no son los cuernos es que te saquen el cuero por eso desde ahí tu corazón ya no es el mismo cuna güero pero no aprendiste la lección y la volviste a cagar te acordás cuando pediste matrimonio en una batalla de rap yes yes te querés casar hombre subo mucho si uno solo te va a amar hombre subo mucho ¿cuántos son muchos? 525 sos el rey de la vergüenza ajena pero lo que sigue me da esta pena hay una parte en ese video que no escucharon o sea no la vieron la censuraron y yo como soy un capo se la voy a recitar dice así yes yes te querés casar yes yes te querés casar espere, espere, espere cuando él dice yes está hablando de la Jessica ok yes yes te querés casar yes yes te querés casar yes yes te querés casar y si el pibe es de otro yo me pienso adoptar sos ateo ya veo y lo que no veo lo intuyo ¿cómo ibas a rezar el padre nuestro si no sabías cuál era el tuyo? esta si no sabías cuál era el tuyo porque eras creyente pero no te gustó el papel que te tocó en esta obra de teatro y le soltaste la mano a Dios como grondona en el 94 ¡Farra! como grondona en el 94 sé muy bien que te ayudaron a escribir aunque ahora lo recontro es la única manera que lo tuyo fluya aunque no es la primera vez que en tu boca hay cosas que no son tuyas muchos piensan que en tu dentadura ahora está dura porque es postiza pero acá todos sabemos que cuando te faltaban dientes esa dentadura también estaba dura postiza hermosa hermosa un momento literario en el equipo nacional si me preguntan quién soy ni lo dudo soy el rap argento si me preguntan quién soy un pelotudo coque argento no somos lo mismo no yo en los 90 verde pero con bandejas haciendo escraches vos 2022 pañuelo verde con pendejas haciendo escraches no somos lo mismo no somos lo mismo siempre presumiendo de que eras un bardo un moco oh no pero te cagó una feminista sin talento choco oh no aliade aliade mirate el culo te sale sangre o sea estás en esos días y yo aunque esté sangrando me llevo la pelea Nate o Nick soy de esos días vos sos un chupapija que te bancás cualquier cosa por quedarte en la escena y a mí no me cabe ni la puntita si a alguno me falta el respeto escena como ese que se hacía el tigre y terminó demostrando ser un panda cuando se enamoró de una grupi que bailaba para la banda si o no y oh casualidad ahora es tu amigo terrible junta nunca fue tan claro que Dios los cría y los cuernos los junta casi te cagás de risa porque sabes que tengo razón es así Dios los cría y los cuernos los junta pero las reglas son claras y eché del grupo al que había criado como un hermano demostré por qué soy leyenda maté a mi perro con mis propias manos barra barra esa fue una barra alguno va a decir que con la vida privada no se joden que hay temas que no se tocan pero dejan de ser privadas desde el momento que salen de tu propia boca como cuando dijiste en un tema que te preocupaba tu mamá cuando llegaba la noche como que fue la primera usuaria de Uber iba y venía en diferentes coches lo dijiste o no lo dijiste en un tema dejaste a tu vieja en bolas en medio del desierto yo no sé si era mal o buena pero así comenzó tu aventura en el ras con una tormenta de arena Brendan Fraser buscabas tesoro y la maldición era cierta te topaste con la leyenda por eso no me parece raro que la mam se venda en el peso estabas hecho un camión con mucho caudal y yo te avisé que estabas muy confiada pero hoy te quedaste sin merca te robé la bolsa esa seguridad no te sirvió de nada se rapea como se vive es imposible que no te destruya ironías de la vida esta batalla resultó ser igualita a tu hija pensabas que era tuya he terminado lo que Dios había jurado jamás volver a hacer he creado barras que matan gente y en ese propósito he tenido éxito acaban de ver a clan fallecer lo hice porque filosóficamente apoyo la causa del deto ver a la liga bazoca crecer y sin temor a equivocarme puedo afirmar que estas son mis mejores barras y no me canso de decir que si en el camino me cruzara con Dios Dios saldría lastimado Hattori Hanzo round 3 loco Pugliese 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 yo siempre les di grandes batallas con grandes rivales de nivel internacional mira mamá estoy en el ópera te prometo que no me voy a portar mal aparte miro los ojitos de putito de esta mamasa y me parece escuchar pisándolo pisándolo pero en realidad es Bilardo en mi cabeza que me grita pisándolo pisándolo y arranca por la derecha el genio de las barras mundial y amaga ve un hueco y pum la tapa roja maga estas barras son de un lugar que no conoces la calle por eso el alboroto cada vez que saco una se escucha ta ta como turro en moto hoy vas a sentir como cada barra que escupo te daña porque si está Chili Parker se pica Hakimi contra España y es un y es un flash soy un máster grande como el obelisco y cuando te apuñale la espalda gran máster flash cuando me vean rayando los discos 10 veces compitió en Red Bull para poder ganarla carrera pésima y ahora en Argentina se cree payador por ganar en la décima por eso la estrella por eso la estrella llega sin combustible no se la banca no hace falta ser astrónomo para ver que es una enana blanca cada barra es un golazo soy el padre de la criatura por eso las grito con el alma aunque el rival no está a mi altura porque para estar a mi altura te falta un pedazo fallas externas golazo te falta un pedazo Maradona versus el niño sin piernas aunque tenga esta panza soy un gran físico conozco a la perfección este espacio soy una máquina haciendo barra terminator en el gimnasio así que aguántese la máquina te va a manosear la cola y no es verso después me van a acusar de ser la máquina violeta el flaco traverso el flaco traverso así que buscaste info de mis batallas anteriores hubiera googleado la palabra slayer ahí estaba el fire si todos saben soy el villano que los niños imitan Michael Myers porque mirar mis batallas es contar los cuerpos que yo mismo tapé o sea se la pasó mirando bultos en BAPE hoy voy a decir puto travesti lesbiana me encanta molestar es adictivo pero cuando termine esta batalla Sergio Berni cuando me peguen los del colectivo y esta este este es el patio de mi casa concha de su madre concha de su madre cuando me peguen los del colectivo y esta bien esta bien acepto que hay barras que son excesivas por eso ahora les voy a demostrar como se hace esto pero con barras inclusivas traje esta para darte amor espero no lo tomes como un agravio en el barrio le dicen tampón porque quiere conocer tus labios así que viniste a darme masa a hacerme pasar momentos agridulces no señorito yo no soy ni voy a hacer tu bizcochito el ambiente se pone denso y este mozo no se da cuenta yo estoy haciendo volar barras él cree que pido la cuenta artes marciales puta madre la puta madre y él cree que pido la cuenta artes marciales o artes culinario para mi es lo mismo no jodo hoy te voy a matar a la turca cuando te haga caer por el codo hoy les pienso mostrar un aborto en vivo se los aseguro me van a ver saliendo con este bebé en una bolsa canguro y también te traje esta hermosa parece calladita pero no lo es le puse María Becerra porque cuando habla no sabes lo villera que es y seguro que me desfis facho pero para ser franco no estás en la vereda correcta porque lo que a vos te molesta es que yo no opine como los tuyos y eso es estar en una secta entonces somos asesinos violadores golpeadores y no podemos opinar solo por haber nacido machos decime de qué y de quién no puedo hablar y yo te digo quiénes son los fachos medirte en barras conmigo cuando reacciones a este video vas a entender por qué alardeo sin esto soy tan bueno que los uruguayos ya andan diciendo que nací en Montevideo boludo boludo andan diciendo que nací en Montevideo hoy es el día de tu entierro soy claro o estoy hablando en latín digo que allá se ve que llega el funebrero vas a correr de nuevo con los de San Martín San Martín el padre de la patria el libertador de América España la madre patria la saqueadora de América por eso nadie se va a quejar cuando vean esta escena agresiva el padre la va a fajar a la madre por ser demasiado invasiva round 1 chupapija algunos creen que no merezco estar en el ópera discrepo con esos celes alborote la escena y mi lío escaloní vélez represento Argentina de Ushuaia a la Quiaca del Atlántico a los Andes brillando como la sonrisa de Gardel Enzo Fernández entro al escenario con huevo postura amenazante huelo problemas y saco la maca y la maca alistera al instante y de golpe blón se empieza a elevar y hay humo en la sala se inhala y no es que le di María es que le di bala el español dirige mal sus ángulos contraataco rápido para acosarte porque si le das tiempo de más van galgos a querer alcanzarte yo por yo por lo general marco y golpeo donde golpeo marco molesto una banda soy un mosquito cuando intentas dormir ya tu madre Otamendi contra Holanda soy el rap de los noventa represento esa avalancha vengo empujando muñecos desde la mitad de la cancha entro al área parece que la pierdo pero le pego hay olor a saña blón se tira la rosa pero no llega la araña esta paliza esta paliza será tu sombra detrás tuyo de enero a enero te va a perseguir hasta debajo de la cama cuti romero red bull te dio techo y comida durante 10 años tu orfanato y como le pagaste fuiste un argentino después del penal de Montiel lloraste un campeonato viniste como campeón pero usar eso como escudo no es más que arrogancia si en un segundo te saco el escudo de campeón camiseta de Francia vino a hablar mierda de mi y le di un tratamiento para ver si crece le hice comer sus palabras ya no es argentino el que se come las heces ya no es argentino el que se come las heces lo dice la Biblia Rosario para este año hay una nueva profecía como en el 2022 van a acatar las barras argentinas del Mesías mi campaña impecable pero algunos creen que Mustafá retrasó mi llegada a la meta o sea que el único que me restó punto fue el árabe la escaloneta este esquema se lo dedico a los haters porque aunque les pese cuando preguntan por Chili Parker que era en la calle la gente responde D10S no me entendieron dije una D un 10 y una S y nadie la agarra dije que la gente responde Dios el Diego Armando Barras boludo solo si ustedes me lo permiten se puede hablar de novias acá bueno bueno háganse cargo ustedes después Arcano una palabra dije una palabra boludo ¿por qué se besaron? ¿y por qué en público y no en privado? ¿en tu casa? ¿y por qué la lengua? ¿qué te pasa? ese beso no fue un beso fue una endoscopía Pablo y esa lengua no es la primera vez que le da satisfacción a un pibe Rolling Stone Rolling Stone ese beso innecesario ese beso innecesario fue una farsa desde el principio vos no lo hiciste para concientizar nada lo hiciste para tu beneficio Blonde y Arcano hombres actuando como mujeres por trabajo drag queen pero después del beso el boludo se enamoró del payaso Harley Queen barra tras barra barra tras barra sos fan de RuPaul amasa los travestis te comes hombre y yo prejuzgo le erro si tiene cuatro patas mueve la cola y ladra es un pero tranquilo porque de tu culo podés hacer lo que quieras garcharte al boludo de capo pintarte los labios de rojo carmesí pero dejá de chamullarnos porque con tal de no salir del armario estás a nada de decirnos yo no soy puto mi novio sí porque tu novia está quebrada te ve besando hombres y como buena psicóloga anota y yo compongo barras brillantes el joyero traela que te arreglo esa gema rota rota y sí si le saltaron tanto encima que ese agujero sintió demasiados golpes de bola tronera esa rajadura se abre se cierra se abre se cierra y sigue metiendo tipo la bombonera ahora imaginen que a su hija o hermana de 16 se la chamulla y se la coge uno de 21 ¿cómo reaccionarían ante ese hallazgo? bueno eso es lo que hizo Blon con su novia pero como pasaron 10 años lo disfraza de noviazgo te aprovechaste de una grupi que raro ver un aliado dando la nota porque era re mayor por eso va a ser un orgullo hacer sonar a este violín en el ópera en la menor Chile Parker Chile Parker aceptar esta batalla fue aceptar una ejecución no una lucha 1944 y fuiste solito a Ashwitz a pegarte una ducha me dice me dicen Chile 3-0 el inventor del rap argento y sabiendo eso igual ven Nisman por eso aunque todos hayan visto que te maté van a decir que fue un suicidio Alberto Nisman round 2 chupapija Blon es el pilar del freestyle con estímulo por eso lo adulan mientras que yo soy un simple sex shop tengo barras que estimulan Blon es el papá del freestyle competitivo y que es el freestyle competitivo eso que hace que Sainan no sepa quien es Dr. Drake en la cultura siga vivo ok momento el hip hop tiene las puertas abiertas para todos pero los factos primero como cuando en una entrevista le preguntaste a Force si lo conocía Cancerbero sos un hijo de puta porque sabías bien que no lo conocías y lo hiciste quedar como un gil delante de todos porque el rey no tenía corona pero si hipocresía quisiste dejar en claro que no pertenecías a ese grupo que vos mismo habías fomentado porque el hip hop primero es conocimiento y eso no puede ser improvisado o como cuando Sweet Pain se fue del escenario y en vez de defenderlo lo empujaste por el acantilado enseguida te volviste diabético y al dulce dejaste de lado barras y la pota te estoy diciendo nada de chamusiar con nada y al dulce dejaste de lado y yo me preguntaba ¿por qué se habrá puesto del lado ¿por qué no lo habrá defendido? a Sweet Pain si los dos son freestyler ¿por qué se habrá puesto del lado de Urban Rooster? y claro resulta que su manager Adri Hoss es parte de Urban Rooster ¿dónde está? levante la madre ¿cómo anda capo? sabe todo es parte de Urban Rooster porque no vengo a hablar boludo ese boludo es así boludo ¿qué vamos a hacer? es parte de Urban Rooster por eso no ponés la cara por tus compañeros si no te importa cómo quedás entonces hoy te voy a declarar oficialmente bisexual vas a recibir lo que das porque vos porque vos defendés a esos que se creen reyes y los tratan como peones por eso la internacional de FMS terminó como Oliver y Benji no fueron campeones porque los tratan porque los tratan como productos y se olvidan de lo fundamental si hasta cuando algún pibe le da ansiedad se enojan como si eso no se tratara de un problema de salud mental doble filo doble cara garca no defendés a los que con vos caminaron y si a los que dicen que en la cultura invirtieron mucha plata pero nunca dicen cuánto se llevaron y nunca dicen cuánto se llevaron su cultura es tan grande que hoy andan en nuestras plazas vigilando como si fueran ratis y lograron que los pendejos pasaran de la libertad del JAL y del Quinto a laburar para la FMS gratis la aposta nada más laburar para la FMS gratis me trabe disculpen si le pagan a los jurados para que voten al favorito y no al mejor estamos hablando de un delito y si no usé un doble sentido es porque este es el verdadero gestito y ya que sabes leer frases al revés te dejo una para que entiendas bien el bochorno son robos no solo son sobornos y si y si digo lo que nadie se atreve y no me importa si alguien me agradece pero el público me banca se para y grita chile vamos a darle que se lo merece sacan sus armas te apuntan con mira láser que te parece puntitos rojos por todos lados esos son los puntos para la FMS barra y hablando de la organización antes que termine el round déjame preguntarte como te trataron en Argentina ya te ofrecieron alguna chica para casarte o solo en tu país casan sudacas con españolas por los papeles no es una tradición no es una tradición me alegro pero lo que no me podés negar es que a la hora de pagar son iguanitos a Disney los que van blancos lo ponen en negro y volviendo al boludo de tu manager la otra vez dijo algo en una entrevista que todavía me retumba dijo que vos a espaldas de asesino amistosamente le decís pumba el chico correcto le dice jabalí a la cabra pero te comiste el garrón eso preguntale a quien el chico correcto le dice jabalí a la cabra pero te comiste el garrón porque con pumba en la Red Bull se te vio perdido en un mar de dudas sin timón fue un error elegir primero a Mau y ahora a Chili Parker la lista de errores se expande complejo de enano siempre quiere medirse como los más grandes de Chili Parker no tenés nada pero pará te vas a relamer porque si tenés cosas de Mau el hijo de Montaner el hijo de Montaner naciste en Cataluña de esta tampoco te vas a separar el karma no perdona perdiste México y Colombia deja vu los catalanes no festejan cuando la pulga se va de Barcelona te estoy poniendo incómodo te aprieta la corbata dale puto repetí conmigo hakuna matata porque a vos te encanta caminar con hienas sedientas de poder y hoy te demuestro nosotros somos el hip hop y todo lo que toca la luz es nuestro y no te hagas el boludo la gente conoce esta película sabe lo que pasa que a cierto tío se le ocurrió traicionar a Mufasa que a cierto tío se le ocurrió traicionar a Mufasa y ya los puedo ver vos y tu dueño posteando que mentí que estos son problemas ajenos a ustedes vos y tu dueño arañas con depresión ya puedo ver esas lágrimas en las redes pero vos y tu dueño al fin van a ser tan famosos como quisieron KCO y el puto de Lechowski se van a pelear por quien llora primero round 3 chupapica chupapica